Se llama Hugo. Cuando bala, le doy a él, lo adora, ¿no? Esta noche, nuestras clientas pagan mucho dinero. ¿Tres mil? ¿Alguien más? Vas a tener el privilegio de ser nuestra realidad. Aquí dentro, no me fío de nadie. Cuando todo ha salido mal y estás atrapado, solo puedes hacer una cosa, luchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!